Buenos días a todos, gracias por atender esta invitación, la idea que teníamos pendiente de poder platicar con ustedes como medio de comunicación derivado de las cosas que venimos haciendo con el Consejo Coordinador, y es una gran invitación en este espacio para poder conversar con ustedes, es una nueva etapa que nosotros consideramos que está iniciándose en el sector productivo organizado. El Consejo Coordinador, ciertamente como nueva figura se ha constituido hace apenas un par de semanas, pero me gustaría darles un poquito de dónde surge la idea del humano observo obligador. Los organismos empresariales, tanto las cámaras como los organismos sectoriales, a través de las figuras, como la asociación civil que ocupan empresas de distintos sectores. Hemos venido a trabajar desde el año 2006. En el año 2006 se inició el agrupamiento, las reuniones de lo que se reunió en su momento, junto a la coordinadora empresarial. Muchos de los organismos que estamos acá estuvimos iniciando los trabajos que ahí sucedieron. Un recuerdo muy rápido, se diría que la primera agenda de trabajo, la junta, la coordinadora, se dio en términos de la preocupación que tenían los empresarios en el tema de la seguridad pública. Y ahí, con ese trabajo, se tuvo como resultado el poder reactivar el Consejo de Ciudadanos de la Seguridad Pública. Eso podría decir, como un momento que se dio junto con todos los organismos empresariales. Posteriormente, ya en ese momento, habíamos evidencia. Habíamos organismos que poníamos sobre la mesa el tema del desarrollo económico. He de costado para algunos sectores tratar el desarrollo que había, en la junta, la junta, la comunidad, la comunidad, la gran agenda de desarrollo económico. Sin embargo, cuando la opinión de la seguridad se acababa de tomar un vuelve, de tomar un vuelve el tema de la seguridad pública. Y ahí, se fusionó los esfuerzos y la atención de los líderes. Pasados dos o tres años en su instituto, volvimos a un rezo de la mesa en el tema del desarrollo económico, que era una materia que sería que tiene que tener los objetivos empresariales, que, además, volvió a hablar todo un tema no más importante, que era el año establecido en la gestión de las comunidades. Entonces, volvimos a trabajar en el sentido en varios objetivos empresariales, y desarrollamos una agenda de trabajo, por lo cual, los resultados los que conocemos como OAMS Colima. OAMS Colima, como lo primero ha sido la junta ordenada, por iniciativa, lo primero que no tiene que ser popular, pero que no hay necesidades que se impuso. Esos caminos de dos, un parque ha hecho a trabajar, y se impuso en máxima. Ya para mediados de 2018, seguíamos en los caminos, jugando por lo que la junta trabajaba en una agenda de desarrollo económico, que fuera su principal tema, se le va a volver a surgir por la preocupación de los parques de los líderes, y por el tema de la interrupción. Estaba en camino la propuesta de ley general de la interrupción, los consejos ciudadanos de la interrupción. Sí, bueno, por irme a ese paso, también lo hemos usado por los organismos empleados. Ya para inicios de 2019, temprano, hubo quienes, dijimos hoy, pues, ya en el tema del desarrollo económico, la agenda principal, de la reunión, de los empresarios, de los líderes, de las cámaras y de los organismos, incluso hubo quienes todavía querían seguir tratando, en el tema de la interrupción. Ante el hecho de haber constituido ya, desde el ciudadano, que se ha crecido ya, pero ya existe un espacio de participación, tanto para los ciudadanos, como para los ciudadanos. Entonces, de todos estos temas, que se había tenido trabajando ya desde hace varios años, se han tenido logros criterios, muy específicos, que ustedes han posicionado su momento, con medio de utilización, y que hoy los empresarios ya tienen los canales, los mecanismos, de participación, en materia de seguridad pública, en materia de transparencia y de inversión en cuentas, y en materia de acto. Entonces, hoy el tema para el 2019, era poder establecer las cámaras sobre los organismos en las áreas, una agenda en materia de desarrollo y no, para las instituciones que se ponían sobre la región. Ahí, hubo ya un momento de inyección, había que organizar un camino que pudiera regular a todos estos líderes que a su vez representan a sectores distintos de la producción y del desarrollo económico del Estado. En ese sentido, se propuso, para por medio de marzo, ya formalizar algunas cámaras con cuestiones de estatutos, alguna parte la imposibilidad de poder remiarse como representantes a una figura política de la actualidad. Entonces, los que no teníamos ningún impedimento de poder formalizar esta nueva obra, la consulta, lo hicimos aceptar. Entonces, el Consejo Coordinador de los Regresos Sectoriales del Estado de Colima en la Constitución Civil aglutina a representantes como líderes de organismos sectoriales que representan a su vez a empresarios y empresas en distintos centros de estructura que nos vamos a ver. Bien, entonces, ese es un breve documento de cómo ha venido son las cosas. Seguimos trabajando para sumar a las cámaras y a los convenios empresariales. Iniciamos siete, hoy somos nueve, y el único proceso más tiene un grupo base. para observar ya los comienzos y los empresariales y los que es como será a la mayoría. Bien, lo que nosotros hemos planteado es una progresión básica que anima a los sectores productivos a través de la agenda participativa y común de las preocupaciones que tienen la gran mayoría de los empresarios. Esa es una misión que nos hemos propuesto. Pues la visión, obviamente, es un organismo líder que pueda ser un nuevo de consulta para los gobiernos como para las propias organizaciones sectoriales. Bien, nosotros estamos proponiendo trabajar básicamente con cuatro valores, cuatro valores, cuatro que de hecho invariablemente los vemos confrontados con los distintos intereses que tenemos con un buen ambiente, una mala intención de poder lograr juntos un mayor crecimiento para los negocios para el desarrollo económico económico económico. Así es que buscamos que haya entre todos un respeto que parte de tratar de intimidar a los demás en un sentido de tolerancia que permita a todos adquirir la diversidad de millones de actitudes y ideas y sobre todo ser solidarios para participar de manera positiva en los asuntos de los demás. Pero yo creo que la parte más importante es no faltar a la palabra y eso es uno de nuestros valores y eso es para tener un fin con nosotros en Colombia. Los objetivos que perseguimos son a todos los servicios buscar unir a los representantes de los organizes sectoriales del Estado en una asociación que tengan en propiedades precisamente su experiencia y la capacidad que tiene el gobernador fueron elegidos en sus distintos dominios empresariales. Queremos convertirnos en un mecanismo permanente de coordinación y de acción de consulta de liberación y de concentración tanto al interior de los sectores colectivos como los tres niveles del gobierno. Bueno, hacer ese juego de participación y consulta permanente en el que juramos discutir todas las preocupaciones que tienen la mayor parte de los sectores productivos. Pero, el ejemplo último es que voy a cobrar los planes de desarrollo económico tanto de los municipios como de los estados y de la propia federación. Es importante entender los nuevos cambios políticos y sociales que nos indican retos tanto como empresarios y como organizaciones interés sobre estar cumpliendo y cumpliendo en el centro del consejo comunicador lo que vivimos en el que pero también ser un poco de exigencia para representantes y líderes que están involucrados directamente en el desarrollo económico y económico. Bueno, esos son cinco de los objetivos del objeto social pero es un tema mucho más antiguo. Y es que sepa que este es el primer organismo el primer órgano de consulta que tiene que generar como horizontal. ¿Qué significa eso? Hemos tomado la decisión de un presidente y un secretario de los de los de los de los aquí todos son consejeros todos tienen el mismo grado el mismo nivel de participación que se tiene una secretaria técnica que todos sus servidores se ostentan y el secretario es una persona que tiene voz pero no tiene voto en el interior de los 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 contato el posto de caridad como le dicen es un es un poco de lo agotado es una representación de igual igual y además en la asamblea participan todos o solo en la reunión se lo hagan presidente y el secretario para dar la validez a los acuerdos que se tengan pero si realmente no mostrarán ustedes aquí un presidente del consejo coronador sino consejeros que en su momento tendrán la 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 delegación de dar un mensaje a los medios o más en los campagos del interior se establezcan por lo tanto es importante que sepan que cada líder tendrá algún mensaje que darles dependiendo la situación de las circunstancias bueno es otra forma de estructurar los proyectos y los cuatro que ya estamos en este mismo año la dinámica es muy sensible se establece una agenda analizada con dos otros temas que hay que desarrollar en este caso estamos desarrollando por este año y las asambleas generales se reúnen dos veces o cuatro una y la y cada mañana pero partecita se han estado más veces desalificadas pero pues de esa cosa se va a dar un mucho mal bien como un sobre que no pueden sumarse a este consejo comunicador como sencillo pues primero es sospecharse como representantes de los niños que veamos en el caso de las asociaciones o cámaras que son nacionales que deben tener la representación legal en el Estado de Guaya el segundo paso es crear la intención en relación a la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para que se ponga en consideración de los asambleístas de los consejeros en la reunión de sexual una vez que se ha sentado ahí ya pueden participar en la dinámica de trabajo que hemos hecho nuestro mes y posteriormente tendrá que ser ratificados en la Asamblea General de Estado de General donde estaremos trabajando a todos nuestros sociales bien esos proyectos que estamos trabajando en el PIL y si no hay lo primero que yo que es la constitución legal que fue un punto de infección en toda la la que se ha logrado gracias a la convicción que tienen que hoy estamos aquí presentes de poder un paso adelante en la constitución de un organismo sectorial de todos los esfuerzos productivos ese fue el objetivo que nosotros hicimos ya ha cumplido el 100% y otro fue la ley de desarrollo económico para que estamos a poder y hemos desesperado que ya se había iniciado en años anteriores que se había trabajado hasta la de 2018 pero que a partir de 2018 se le puso más intensidad y el proyecto de ley en el cual los se habrán reaccionado a las comisiones de economía y la misión del turismo en la cámara de la local a través de las comisiones bien y otro como estamos ya cerrando grandes es conocer cuál es la situación que tiene los organismos sectoriales uno de los objetivos del consejo es precisamente profesionalizar a todos los organismos sectoriales poder empezar a generar instituciones sólidas bien estructuradas al interior de todos los sectores y eso lo veremos a través de compartir las mejores prácticas de ver cómo se ha donado el recerza y la estructura el programa de capacitación de comunicación de ese subjeto en el que estamos precisamente conociéndonos y reconociéndonos en nuestras dimensiones y en nuestra presentabilidad bien los integrantes estamos conformando el consejo coordinador de organismos sectoriales yo voy a hacer la pasada a los de la bosa a los líderes para que ellos puedan realmente presentar su organización y aprobamos en un posito de tienda que estamos integrando vamos a empezar por esta voz un saludo a los buenos días a todos bueno mi nombre es el doctor de que es el presidente de la asociación de constructores y constructores de Guilio es una asociación que se construyó desde este agosto del 2000 que se construyó de la asociación de la asociación de la asociación o bueno este se va a demorarse en el proceso como el proceso de la asociación pues consideramos que más que esto se va a hacer en el final de la asociación vamos a en el año 2007, en el año 2007, en el año 2016, en el año 2016, a nivel nacional, que nos tenemos tres años. En nuestra parte, en cuanto a respecto a la salaria de la historia, en nuestra obra también necesita una obra pública, en el año 2007, en la parte de los Estados de la República, que se tiene que hacer algo con el Congreso, con los resultados funcionadores. Este es algo de los dos que hemos hecho para que haya desde el año 2016. Temos un mano aquí con una información, con una colaboración, con las instituciones académicas, con los servicios de cámaras y con ayudamientos. Pocas actividades del Congreso existen en el mundo, pero no en el barrio, no somos en los socios. Y me acabo de decir esto porque, con la primera edición, la gente se me da ya en el sector del turismo, en el Congreso se crearon una demanda, una gran actividad de sectores, demandas de la producción, alimentos, combustible, combustible eléctrica, colectiva, minería, servicios, música, a través de la innovación de la tecnología. Recordemos que acá en la economía, en nuestro Estado, y en el mismo país, se debe presentar en el sector de las industrias. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser lo que van a ser el producto o el producto o el producto? Pues en nuestro Estado solo vamos a ver el mercado en el principio, ya que con el medio, pues, el sector de las industrias. Pero eso es importante, el modelo de negocio, es que el modelo de desarrollo del mundo, para que las industrias, en este caso, de los individuos, no hay un mensaje en el sector de las industrias. No es importante, pero, no hay un problema. No es un problema. El sistema de negocio, se les ha creado algo en el sector de las industrias, en el sector de las industrias, y se les ha creado algo en el sector de las industrias. ... Somos secretarios, colaboramos con la Secretaría de Cultura de la Granada y los organismos aquí en el ambiente deportivo y en la política turística. Tenemos 18 delegados de la República, 178 guiados, y no hay una obligación de formar. Tenemos una formación de la gente que ha estudiado. Actualmente hay un delegado, el delegado de la República 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 de la República. Actualmente hay un delegado de la República. Actualmente hay un delegado de la República de la República de la República. Actualmente hay un delegado de la República de la República. Actualmente hay un delegado de la República de la República. Actualmente hay un delegado de la República de la República. Actualmente hay un delegado de la República de la República. Actualmente hay un delegado de la República de la República. Actualmente hay un delegado 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 de la República. Gracias. 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 323 de los cuales 9 mil en un 10 mil los 120 son dineros y el resto son 10 mil dineros se encuentran en la parte administrativa en supervisiones en maqueles en áreas de relaciones y creo que encima de las organizaciones los ciudadanos en este caso de enero y sobre todo se utiliza la vida de la comunidad para todos los ciudadanos la federación también forma parte del movimiento nacional y es diputadora a nivel nacional de la Confederación de la Cultura Urbana de la República de la Ciudad Civil y de la IVA a partir del año anterior un servidor es vicepresidente de la FUITEC del PN cada año generamos un encuentro nacional en la TASCOPE en la suma de las ciudades desde la nacer en el país la última fue que un pueblo vaya a ser el año y si el que se va en la NERA el más afán lo voy a invitar para nuestra compañía y es muy triste también la federación no tiene página web no nos manejamos un Twitter o organización ni en el tema en el tema y en el caso que nos volví conmigo pues fue un honor de presidiva aquí en el Estado y bueno nuestro trabajo es proteger el patrimonio de cerca de los mil familias que vivienden y viven dependen de la vida etnológica de esta población en el Estado producir la producina de la nueva abierta para que se el poder y como se se está iniciando la samba de la presidencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias por acudir a esta presentación de la 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 Gracias. 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 Gracias.